La senadora Mirta Arce informó que en pasados días en México se realizaron varios encuentros y pronunciamientos ante la comunidad internacional para desmentir las versiones de Evo Morales que indican que él habría buscado refugio en ese país tras un golpe de Estado. Invitadas por el Instituto Internacional de Derechos Humanos a México, donde hemos estado toda la semana y hemos desarrollado una gran agenda. Se ha analizado la situación y la coyuntura en Bolivia en relación al alejamiento del expresidente de nuestro país. Queremos decirle a Tarija que han quedado muy claros los motivos y se ha despejado toda duda de un eventual golpe de Estado que se hubiese dado en nuestro país en la Cámara de Senadores, con quienes hemos desarrollado también toda una conferencia en relación a la situación de Bolivia. Arce al mismo tiempo señaló que paulatinamente más personas en México rechazan que se haya otorgado asilo y varios beneficios al expresidente boliviano. Bueno, nosotros hemos visto que en México hay mucho rechazo a la presencia de don Evo Morales. Todos me pedían que me lo traiga, pero obviamente yo no voy a hacer eso. Entonces, hay un rechazo generalizado en la presencia de él porque la gente entiende que ha faltado a la verdad, que no ha habido ningún golpe de Estado en Bolivia. La gente entiende que con caudales públicos mexicanos todavía no hay resolución en algunos problemas como el hambre, como la pobreza en algunos niveles y que en lugar de darle plata a don Evo se debiese cubrir estas otras necesidades del pueblo mexicano.